Hola que tal, soy Ricardo de Compuchal y vengo a presentarles la réplica del Samsung Galaxy S5 Mini. Bueno, con respecto al diseño externo, exactamente igual al original en dimensiones. Como pueden ver, tiene muy buena combinación y muy buena calidad. Si lo comparan con el original que lo tenemos disponible, es exactamente igual. Bueno, en cuanto al software, tiene un sistema operativo Android 4.2. Muy fluido, muy rápido, como pueden ver, el táctil es muy sensible, de muy buena calidad. Y ya, como pueden ver, pasando el video suavemente, reacciona. Tiene la misma interfaz gráfica que el Samsung S5 Mini. Ya está instaladas algunas aplicaciones para que directamente puedan hacer uso de ellas, como el famoso WhatsApp, Twitter, Google Drive. Y las demás aplicaciones las pueden descargar del Google Play que viene ya instalado para que automáticamente configuren su cuenta. Bueno, espero que les haya gustado. Tengan en cuenta que nosotros entregamos el equipo siempre con un flip cover de regalo. Que es este que está acá. O sea que automáticamente ustedes ya salen con un flip cover y no hay necesidad que vayan a comprarlo en otro tiempo. Los accesorios que viene incluido son cable USB, cargador y auriculares. Y además, una garantía que respalda el equipo en caso de cualquier inconveniente. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado el resumen rápido. Y cualquier duda, me confunde por Facebook.